buenas noches vamos con los resultados del chance en colombia para verlos solo debes de suscribirte darle like a las publicaciones y activar las campanitas antioquillita 1 dorado mañana cafeterito tarde el paisita 1 chontico día el samán de la suerte fantástica día y cuatro días y tres días pijao de oro pulona día la caribeña día sinuano día motilón tarde dorado tarde dorado tarde antioquillita 2 el paisita 2 chontico noche chontico noche no 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 motilón noche culona noche las visitaciones a todos los ganadores gracias por ver el vídeo no olvides darle like comentar suscribirte y darle click a la campanita feliz tarde sí sí